Música Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loco Y no puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si desde mal de amores Yo me fuera para tu mar A mi no me mandéis flores Que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Pero cuanto más me cura Ay al ratito más me escuete Porque amar es el empiece De la palabra amargura La mentira yo no creo Por cada espina del gallo Inventándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me linchaba Y mientras me linchaba Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Rompieron a sangrar Las llagas en mi piel Y con sus pétalos Verás puro mi voz A que una rosa Es una rosa Es una rosa Y se cortaba Por cada espina del rosal Pensando que de amor No me podía pinchar Y mientras me linchaba Me enseñó una cosa Que una rosa Es una rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Rompieron a sangrar Las llagas en mi piel Y con sus pétalos Verás puro mi voz Que una rosa Es una rosa Es una rosa Y con sus pétalos 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 Y con sus pétalos